Rivero se anima y lanza de tres, falla con el remate, no pudo cristalizar, viene la ofensiva Insiste Rudas, pasa de pique a su compañero, en cámara lenta juega de adentro hacia afuera Con tiempo y espacio, lanza de tres ¡Sí! ¡Quema la malla! Amorinente allí, el jugador de los piratas Le bata del balón en el costado ofensivo, Michael Rudas ¡Se combina con Yamari! Actú Yabari con el ganchito por el cristal En el compromiso tiene 52% en tiros de dos En tiros de campo, el equipo de piratas 40 para el conjunto de Broncos ¡Se combina! De Caracas, pero allí vemos justamente esa de Broncos Lugo juega con medio, que es en la media distancia, se levanta y falla, el rebote le caen las manos Hernández Oles, marca el doble paso, recibe la falta Al favor fue ofensivo Ofensivo del control de posesión, Mickey Díaz, doble paso Habilita bien a Yabari por el cristal, consigue par de puntos El objetivo del ofensivo, fíjense que recibe arriba La respuesta de Yabari, triple, rota el equipo de La Guaira La idea principal Serrano, le cierran la ventana limpiamente Nunca baja la pelota al pecho Para tomar el triple y respondía Y a nosotros, en la mesa de transición, abriera los brazos en un gesto de qué está pasando Actul, con el balón, se reanúa la acción en el parque Miranda Yabari, lanza de tres String por la Hernández Morillo, Emiro, lejos, lanza de tres, se queda corto, el rebote es para Yabari La pintura, insista Actul por el cristal, se queda corto Yabari, remata allí Yabari Actul, con la respuesta de la larga distancia, se la pierde Yabari va al 911 ¡Adiós, 11!